...sobre el estado en que se encuentra el trasvase... No, estaríamos en la quinta. Perdón, perdón, perdón. Pregunta oral sobre el precio que va a tener el agua desalada procedente de la desalinizadora de escombreras frente a las desalinizadoras del Estado, gestionadas por Aguamel. Formulada por don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Sí, buenas tardes. Señora presidenta, compañeros, diputados, señorías, señores consejeros y, en este caso, señora consejera de Agricultura. Siempre es un placer verla por aquí. Y empezamos por dar las gracias por decir que Ciudadanos se preocupa por saber, conocer y, en este caso, nos da las gracias por saber, conocer y preocuparse por el estado del trasvase en Negratina-Almanzora. Pero, bueno, es que la cosa va un poco más allá y fue uno de los puntos, una de las exigencias y una de las imposiciones que Ciudadanos puso en el acuerdo de investidura por el cual se sientan ustedes en esa tribuna. O sea, que, aparte de saber, conocer y preocuparse, fue una exigencia del pacto de investidura. Bueno, en este sentido, señora consejera, hoy, día 1 de octubre, comienza el año hidrológico. Partimos de que no va a venir ni un hectómetro cúbico de agua, mejor dicho, ni un metro cúbico de agua. Realmente no va a venir agua tras base cero. Y, bueno, pues, eso es una cuestión que tenemos que tener claro y que tenemos que saber desde ya. En este sentido, bueno, pues, si nos preocupa en estos discursos, en estas soflamas triunfalistas, nos preocupa el triunfalismo en este tema, porque el señor Rajoy, ya enlazando con nuestra pregunta, que es el del precio justo, precio social del agua desalada, hace un año ya se comprometió con el señor Garre, en aquel momento presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, a darle un precio justo o un precio social al agua desalada. Ese compromiso no se cumplió, como todos sabemos. Y, recientemente, el señor nuevo presidente de la comunidad autónoma, el nuevo presidente de la comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, se fue a Madrid a intentar traer agua a la región. Y, aparte de un selfie y, aparte del botijo vacío, volvió con la promesa, la nueva promesa, que hace un año ya se había incumplido, de precio justo o social del agua desalada. Y se vendió, como un triunfalismo, una cuestión que ya estaba prometida hace un año y que, a más a más, a mayor abundamiento, tampoco se ha concretado y tampoco se ha consignado en los presupuestos actuales. Con lo cual, tampoco se le ha dado ninguna concreción al tema. Con lo cual, entendemos que vuelve a ser una promesa vacía. En este sentido, y centrándonos ya en el tema, ¿me puede decir usted cuándo vamos a tener un precio justo o social para el agua desalada y cuál va a ser este precio? Y, más concretamente, si va a tener el mismo precio subvencionado el agua desalada procedente de la desaladora o desalinizadora de escombreras que el de las desaladoras del Estado gestionadas por Aguamed. Esa es nuestra pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora consejera. Señor Sánchez, soy consciente de que ese punto iba plenamente consciente. No se puede imaginar hasta qué punto soy consciente de ello. Siento si no le ha parecido bien que diga preocuparse, ocuparse. Yo creo que eso es el que esté en ese punto. Uno de los puntos que esto sea el traspase del Negratín pone de manifiesto que ustedes se preocupan, se ocupan y tienen sensibilidad por este tema. No puedo coincidir con usted en el tema del precio del agua desalada. El compromiso real plasmado en los presupuestos ha sido del señor Rajoy a Pedro Antonio Sánchez el 3 de septiembre en el Palacio de la Moncloa. Es la primera vez que existe un compromiso plasmado en los presupuestos. Es la primera vez. Usted se refiere a cuando el señor Rajoy, que a lo mejor usted incluso lo oyó en el mítin, yo sí lo oí, habló de que la solución del agua en la región pasaba también por conseguir un precio social, que utilizó la palabra social, social, del agua desalada. Pero el compromiso efectivo ha sido ahora, y le puedo garantizar que en muy poquitos días va a tener noticias. Pero la pregunta concreta, si yo la tengo correcta, es referente a la desaladora de escombreras. Y le puedo decir que estamos trabajando en ello, por supuesto, que la desaladora de escombreras a día de hoy vende el agua a 0,50 euros el metro cúbico, no es ni la más cara, como muy bien saben, ni la más barata. Tiene contratos, en total 60 contratos con distintas empresas del sector agrario y está aportando 8,5 hectómetros cúbicos en esos 60 contratos. Evidentemente, el acuerdo final que articule ese precio que permita a nuestros agricultores seguir siendo competitivos, ya que van a tener que utilizar el agua desalada sí o sí, también pasará por incluir esta desaladora en las condiciones en las que se establezca ese acuerdo para Val de Lentisco, para Águilas o para Torrevieja. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Bien, volvemos al turno del orden del día y procede, por lo tanto, la interpelación.